¿En los partidos que jugamos o en un solo partido? No, no, en los partidos que jugamos Ah, vale, vale ¿Qué pasa? ¿No confías en mí? Sí, sí, yo he preguntado y al contrario, confío mucho en mí Me han matado, me han matado Voy yo, voy yo Cojo este boost, me espero, va a pasar No, no, Rodri va por su primero Por esta que la roba el nitro He caído ahí, he caído en mi rey La de siempre ¿Tú ya? Sí, ¿Medio? A ver, Rodri, sí ¿Para ti? ¿No, no voy? ¿Ojo? ¡Ay! Se le ha tirado el muñeco, verdad Se le ha tirado el muñeco Ay, no te has bloqueado Tía, ¿no? ¿Para Rodri, no? Eh, vale Hay un tipo aquí, ¿no? Sí, sí, efectivamente Hay otro ahí, lo va a... Ese es muy malo Te lo pongo medio ¿Dónde está aquí? ¿Está Gómez? No creo, ¿no? Mira por boost ¿Vale? ¿Medio? Bueno ¿Y otra vez? Hostia, no me lo crees Menos mal, menos mal Menos mal Menos mal Hay un tipo ahí ¿Eh? No le da nada, no Ah, sí, Dios No tengo Perdón No sé qué ha sido eso, de verdad ¿Cómo ha salido eso? ¿Cómo ha salido eso? ¿Tocas? Yo estoy nuevo Sí, sí, efectivamente Maldito Torres Esa es buena Cuidado Sí, pero creo que está seco, ¿no? Este pues no lo vas a tener Un saludo Sí, pero... Oye Eh No, pues no llego Estoy full ya, eh ¿Rodri? 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 Me dio... Toma Me ha volado, tío ¿Verdad? ¿O mí? No me aparece Lo ha pillado Nitro Lo ha pillado, lo ha pillado Sí, pero estoy de espaldas You know ¿Y qué, y qué, y qué? Me matan, tío No quiero jugar No ha visto Un sándwich Sí, sí Yo me estoy campeando en Nitro, chavales Ya lo pillarás Ahí va No, fake, me da gana No creo que te gane, ¿no? Bueno, no A Rodri le gusta también pillar mi Nitro A ver ¿Mi Nitro? Mi Nitro Luna de Plutón Ojo No tengo boost Ya aguanto yo, entonces Mira, mira A ver A ver, es que esa persona Esa persona no confía en nadie Me ha follado Fuera Yo creo que tengo mis motivos No, 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 no No, 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 no No, no, no Es que este tío A ver, si yo no puedo parar bolas Y no paráis de cruzaros delante mía No, el Torres El Torres ahí No, pero es que ese tío No, pero es que ese tío Es no hueado, pero es que ese tío No sé Ha hecho Por primera vez un fake Yo entiendo que no confié en mí No, no, si no ha sido culpa tuya, Rodri Esa se ocupa el Torres Ya, ya, ya Hablando Hazla con hechos, Rodri Twitch Habla con hechos No, no, pues un día más en la oficina Este es lo de siempre Primero de tres Primero de tres Primero de tres Vale, Torres A ver si ha ganado los cien puntos tío Si, eh Hoy tú se habla, ¿no? Rodri Twitch Uno de tres, ¿no? Uno de tres Uno de tres Hostia No ha pagado el Saludo No lo doy 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 Cuidado con esto Oye, oye He ido para atrás ¿Dobre? Muy buena ¿Para qué cara medito? La puedo tocar para ti Tengo un tío de querer matarme Muy buena ¿A ver eso? ¿Puedo darle otra? No, no Me ha hecho fake Tienes tiempo Tengo Giro Bueno, me pendo una torta Qué buena Rodri, qué solidez Gracias a la solidez ¿Y cómo va ahí otra? No, no, la va a marcar ¿Me dio? He robado tú Es muy buena esa Ay, se lo ha parado ¿Rodri? Ay, qué pena Mira, te quito ¿Confianza? Un poco de mato Un poco de mato Un poco de mato ¿Me dio? ¿Y la sigue? ¿Otra? Es que va a llegar él Bueno, como va a ir el Halo Es que me estaba pegando Y la dejan La dejo, la dejo Eh, pinch Tienes hueco Si, hijo de puta Si, si Me espero, me espero No creo no ¿Otra? Eh, open Uii Ay, me ha parado Ya, 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 ya Ojo, esta es mía, ¿no? Bueno, parece que viene Jack Rose Dejala, 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 dejala No, es que estás en medio Es que estás en medio Es que estás en medio Apártate, eh Apártate, eh Si, no me puedo quitar Me ha venido a matar No quiero jugar He vuelto Qué buena, chavales Qué buena Qué espectáculo Es el mejor tipo de Rocket League Yo voy como un loco No se lo espero A ver, a ver Si me quitas el batón Con el que voy a marcar ¿Qué hago? No puedo hacer nada Venga, venga La pongo a la izquierda Esa es tuya Venga, va Va a llegar el... Ha ido flojita Es que ya no he hecho ¿Buena? ¿En medio? Vale, vale, vale Cuidado Buen fake, buen fake Toma Ah, ¿me aparece? Vale, va Torriño ¿Torresiño? ¿Torresiño? Tuya hora Mira que Pepo Hostia, que mierdona, hermano Estoy al otro lado, eh Yo confío Yo confío No me cuadras mejor Pero los torres ahí es muy desolado ¿Mete Pepo para mi? Si puedo Estoy solo Estoy solo en la vida No, mete Pepo Aparece Que bien De en medio Espérate Ahí está Ya Te dejo, te dejo Te dejo, te dejo No, no Confiar he confiado Pero que estaba el otro Derecha Bueno, no, no Me acaban de partir No, no En TV, te lo juro, eh ¿Qué está pasando? Ha dado un puto toque Que no se habré congalao ¿Enfrente? No, va a venir Jack Lowe Está solísimo, hermanito Estoy muy solo, eh Ayuda No, 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 no No está solo Está... Todos los coches... Apoyándolo No tengo gusto Yo sí Me va a llegar Pues allá que va A marcar el segundo, ¿no? ¿El segundo? Manténla, manténla Bien, bien Bueno, bueno Bueno, chicos Nah, como juego para el equipo Por y para el equipo Por y para el equipo No, cállate, torre Que sé que lo vas a decir Cállate Cállate, cállate No lo digas Por tu bien Por tu bien cállate Por tu bien cállate Que te lo diga Pero... ¿Quién ha quedado primero? ¿Quién ha quedado primero? ¿Quién ha quedado primero? ¿Quién ha quedado primero? No, es que... ¿Queréis que os quite todos los balones? ¿Y tú ya está? No pasa nada No, no, que aún tengo que marcar dos goles No me quite los balones No, no, no pasa... Voy a ir a todas Me da igual Allá va ¿Veis? Me ha quedado Me ha quedado Medio, medio No, si es que se va a quedar ahí delantero ¿Dónde lo estoy viendo? Las japonesas Arriba Voyo, voyo, voyo Venga, tú voy a pase Vuelve para atrás No quiero jugar Tengo un pegado de un chaval Bueno, pues a tu balones No creo, ¿no? No, no Pase para torres Pase para torres ¡Ayuda! Va fuera, es muy bueno No os preocupéis El otro no A longa de duda que Era buen pase Pero bueno Está un poco forzado, ¿no? Era un poco forzado Pero bueno, hemos venido a forzar, ¿no? No, no Aquí se dice y ya está Se me ha comido como un crack No te voy a contestar eso ¿Aquí en medio? ¿Aquí en medio? ¿Aquí en medio? ¿Aquí en medio? ¿Qué pasa? A ver Lo estás viendo, ¿no? Que te estás quitando dos balones No, no Estoy chichando un poco Perdón, pido perdón Oye, oye 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 Oye, me estás tocando los huevos Pero mira quién va a ganar el puto balón No estoy molando Y viene y dice Se lo ha pasado el rival Y dice Se lo vamos a pasar el rival Porque me apetece No, no No, no Es que encima Encima se queja Encima Encima se queja Hombre, como para no quejarme Ha visto la mierda que has hecho Roto, pero si se lo ha pasado el rival Concéntrense Adiós, la que he fallao Bueno, la que he fallao también No Lo he intentao, lo he intentao Es que yo venía de mudejo Mudejo de un poco Mudejar Vale, buena Chocol Tengo 17 ¡Ah! No tienes 30, eh A mí no me engañes Bueno, no Es una cuestión de mentalidad Uy, casi Es que no tenía turno Voy pa' atrás, voy pa' atrás No, ponme ahí Dejala Dejala Vamos Es que claro No, no, no Va a decir ahora está aquí Bueno, he marcado, tal No sé qué Bueno, claro Si es que le dejan el caminito O bueno Estaba todo resolviendo culillo ahí, eh No, bien, no Estoy diciendo Dejala, dejala Pues claro Me ha metado un tiro de Vamos, un tiro nuclear Nada ¿En serio? Otra, eh Me morí ¡Ah! Bueno Está fuerte ese, tío, eh ¿A mí? Ya come ese, eh Tú también te la has comido, eh No, yo le daba Pero no saltaba porque... Yo estoy cero, eh Yo estoy cero, eh Yo no puedo ir dando tú, eh Es que ni le daba, eh Estoy... Pero porque tú cubres ahí Yo cubre al otro lado No, no ¿Ojo, Rotary? Ah, tengo 12 solo Siempre subo con nada de turbo, ¿eh? ¿De izquierda? Sí ¿Medio ahora? Lo vale ¿Otra? ¿Otra? Yo voy a misil, tú Ya es que tenía un pavo ahí Era mejor que no le diese Voy para atrás No, pero porque me viene a matar el turno No, no creo yo Ahí se da para No vayamos para atrás, ¿no? ¿Quiere? ¿Pinch? Ay, no salió fuerte No, ¿le doy? Me he pasado de puerta, creo yo, eh ¿Otra? ¿Otra? Y tú también, eh Adiós ¿Tú ya, Rotary? ¿Vale? ¿Esa es otra? ¿Para mí? ¿Torres? Oye, ¿pero qué es eso? ¡Eh, no ha terminado! ¡Vaya torta, tú! ¡Vaya torta! ¡Vaya torta! ¡Vaya torta! ¡Hostias! Estoy atrás, no pasa nada Confía, confía, confía Oye, vamos perdiendo, eh No quiero... Sí, sí, vamos perdiendo ¿Vamos perdiendo? Hostia, voy yo Me ha caído encima Me voy a casa No quiero saber nada de esa mierda No te ocurre Voy a poner el de medio ¡Oche! ¡Por favor! ¡No! Está fuerte No, 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 ha sido... Que medio, que medio Nos han robado Medio Voy a pep por mano Esa ha sido perfecta ¡Me ha matao! ¡Me ha matao! ¡Métela! Que bien, que bien Que bien Clínico, eh, las demos De nada, eh De nada por matarnos a todo el equipo rival, eh No, pero mira No, pero mira, eso me voy a hacer... Me ha matado Me ha matado, es que no entiendo Bueno, a ver Me ha matado, bueno Pero el pase... No te puedes quejar, la verdad Es bueno, menos a Mart El de hero dos Ahí está Ahí está Y sale, pues perfecto Bueno, si está que llega, ¿no? Ayuda No puedo más Ayuda, también Voy yo, voy yo Va a llegar, eh, eh Yo no voy a llegar, aviso No pasa nada, buen call Torres, ¿me ves? Me estás viendo No, no me estás viendo Están pasando cosas A ver Pensaba que iba a ser por la pared ¿Cuál es el plan? El plan es que le de esta aquí Me cago en mi puta madre, tú ¿De qué? ¿A qué jugáis vosotros? ¡Torri, por favor! ¡Pum! Vaya a Missy 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 Callarse, callarse Medio, medio ¿Eh, eh? ¿Alguien? ¡Lo mato! ¡Mierda! ¡Vamos! Nah, que asesinato espectacular No, 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 no Ahí está, que es bueno Es un chupón, ¿no? ¿Qué hay? ¿Pero chupón de qué es? Si he hecho un pase ahí He petado No puedo hacer pase No puedo hacer pase Derecha, derecha ¿Derecha? Me he puesto en medio Ha dado mi vida por ese pase Arriba, arriba, arriba Otra, otra, otra ¿Qué está pasando? Bueno Oye, no tengo manos Me estoy dando cuenta Uy, he volado sin que... ¡Ostras! ¡Ostras! De una, de una, de una Hazme caso ¡Me voy a matar! No pasa nada No pasa nada Estallo Torres ¿Sabes cómo te iban diciendo? De una, está ¿Bueno? ¿Rodri? ¡Es open! ¡Es open! ¡Me ha metido! ¡No! 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 ¡No!